Me curé Me sané, me abrí porque las napas de mi soledad me guiaron hasta aquí Me traté, me destruí porque en todo mi silencio yo ya estaba ahí Cerebro el milagro de estar y de ver Expando alegría de amar sin saber Festejo en el centro de mi corazón Comparto mi viaje de retorno a mi ser Me ladré, me transfundí porque la razón de existir guiaron mi alma a su elixir Me exploté, me dividí porque me entregué a morir Y en mi esencia renací Cerebro el milagro de estar y de ver Expando alegría de amar sin saber Festejo en el centro de mi corazón Comparto mi viaje de retorno a mi ser Cerebro el milagro de estar y de ver Cerebro el milagro de estar y de ver De retorno a mi ser De retorno a mi ser